En el 2019, en el estado de Zacatecas, México, tras dos años de prueba y error, dos mexicanos, Adrián López y Marte Cazares, crearon un tipo de piel similar al cuero hecha con nopal, un producto resistente pero amistoso con el medio ambiente, que cumple con las características técnicas que demandan diferentes industrias. Producido en una gran variedad de colores, espesores y texturas, este material es una alternativa ambientalmente sostenible, libre de crueldad animal y sin productos químicos tóxicos. Este producto ganó el Good Design Award Accolade en los International Good Design Award 2020 en Australia, los premios internacionales con mayor recorrido y prestigio de Australia en cuanto al diseño y la innovación. El perseguir tus sueños, a pesar de que la gente te diga, oye, pues está un poco loca tu idea, no perdemos nada, especialmente cuando somos jóvenes. Bueno, pues estamos en México, somos mexicanos. ¿Qué hay materia prima para aventar para arriba? Pues nopal. Crece solo, no necesita mucho riego, no se gasta mucha agua. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a irnos por el nopal. Una alternativa que trae consigo grandes ventajas ya que fortalece el cultivo de cactus, el cual es un sumidero natural de carbono en una gran capacidad de secuestro de CO2. Esta planta se cultiva a través de un proceso de agricultura orgánica y es una contribución para la industria de la moda sostenible.